Muy buenas tardes mi gente, hoy le quiero hacer una mascarilla casera en la cual solamente vamos a usar poquita cosa y es una mascarilla muy 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 buena, es una mascarilla muy eficaz, bastante eficaz y solamente vamos a usar azúcar, agua mineral y jabón de cuava, jaboncito de cuava, eso es todo entonces vamos a usar una hoja de papel de cuaderno, cogemos una hoja limpia, se puede usar cualquier tipo de papel yo voy a usar este porque no tengo mas, pero podemos usar cualquier tipo de papel corto una hoja de papel hago varios pedazos así 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 yo ya tengo mis papeles listo entonces esta es una mascarilla que le va a servir para rejuvenecer un poco la piel rejuvenece, nos quitas algunos signos que tenemos en la cara, ya de la vejez, que pasamos de los 30 años también limpia todas esas impurezas que tenemos en la cara, ya sea de 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 bacterias, de cualquier otra cosa que provoca todas esas impurezas también deja la cara super suave, super suavecita, eso es el final y lo bonito de todo es que, todo lo que deja, esto es mi favorita le voy a enseñar le voy a enseñar le voy a enseñar como preparar la macarilla tenemos azúcar cogemos un poquito de azúcar, esto es super, super, super fácil un poquito de azúcar un poquito de agua agua mineral agua y jabón de cuava y jabón de cuava batimos hasta lograr una pasta hemogénica batimos vamos a armar así ponemos mazucita porque me hace falta masúcar batimos, 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 batimos hasta lograr una pasta solamente se puede hacer para poner inmediato porque no puede estar ni muy dura ni muy muy suave va a quedar como unos granitos como si fuera un esfoliante por eso por eso es que hace tantos efectos buenos super buenos en nuestro rostro miren, miren como va quedando miren como queda ajá si la sienten muy dura le pueden agregar otro poquito de agua si la sienten muy muy suave le agregan otro poquito de azúcar entonces ah ustedes se van a ir dando cuenta por la forma por la textura que va quedando la forma que tiene por su textura voy a poner otro poquito de azúcar como ustedes saben el azúcar sirve para suavizar y dar ese tono suave en nuestro rostro a mi me encanta sirve para foliar mi cara yo tengo mi pasta muy hemogénica ya está lista ah inmediatamente tengo que que agregarla porque no la puedo dejar que se seque en mis manos aquí 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 estamos listo está lista rápidamente agregos los papeles antes que la crema se reseque si lo consideran que no le alcanzan los papeles como ya lo tienen rápidamente pueden ponerlo de forma que quepa bien para que agarren bien bueno tenemos nuestra nuestra crema nuestra pasta de crema aplicada en todo el rostro entonces esto va a durar como 10 minutos o quizás menos tenemos que esperar que nuestra pasta se ponga dura como si fuera un yeso cuando ya hemos sentido que está dura como un yeso pues retiramos los papelitos duele un poquito no mucho como una pequeña molestia porque lo vamos a arrancar de forma eh de forma contraria lo arrancamos rápido fuá 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 para que no duela duele un poquito porque los papeles se agatan a la piel entonces una pausa por favor y disculpen en lo que pasa a los 10 minutos bueno bueno como le iba diciendo eh ahora vamos a arrancar todos los papelitos a retirar todos los papelitos de la cara eh un poquito molestoso pero bueno aquí estamos miren aquí vienen bellitos está un poquito oscuro porque se nos fue la luz tuvimos que salir para afuera aquí tenemos bellitos y espinillas que vienen en los papelitos si no logran eso pues no estuvo bien preparada su pasta aquí aquí hay pequeños bellos pequeñitos y las impurezas que quedan en el rostro también vienen en los papelitos seguimos esta de aquí no duele para nada porque no se adapta bien y y Bueno, ahora lavamos la cara solamente con agua. Con agua retiramos todo esto, con agua secamos lentamente, depacito y agregamos cualquier crema, cualquier crema de esas que ustedes usan, crema diaria, después pueden poner en su cara cualquier tipo de crema diaria de esas que ustedes usan, por ejemplo yo uso esta. Llegamos lentamente, despacito. Listo. Listo. Miren qué hermosura, miren. Una cara nueva totalmente, miren. Y súper suave. Si pudo hacer eso en esta cara, imagínense en otra ya bueno ya terminamos pueden usar su cremita diaria, yo por ejemplo uso un humedante de la marca Pons, ustedes pueden usar su cualquier crema que ustedes usen diariamente su cualquier cremita protectora o pueden usar esta el aclarante Pons yo lo uso para mi lo mezclo yo mezclo el aclarante con el humedante y así tengo el aclarante y el humedante, yo lo mezclo pero ustedes pueden usar cualquier crema que ustedes tengan en su casa, en su hogar, para ustedes su uso, no importa la que sea esta siempre siempre tienen que ir con las cremas hacia arriba hacia arriba todos hacia arriba para arriba es increíble la suavidad bueno este era mi trabajo antes de llegar la cuarentena ya ustedes saben yo lo puedo hacer solamente me solicitan después de cuarentena miren que chulo se pueden suscribir a nuestro canal dejen su pregunta estamos a la orden para servirle y no olviden darle a la campanita para que le lleguen nuestras notificaciones bye bye hasta la próxima